Estar sin ti sería un no vivir Dejar tu amor es imposible Y no morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil En el cartel En el cartel No, 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 no. ¿Quién se llama? Estabas ahí, inmóvil, dormido al borde de la playa. Yo solo tengo la vaga sensación de haber escuchado ruidos lejanos, pero no podía abrir los ojos. ¿Y qué hiciste después que me viste? Vine para acá y examiné la escultura. No entendía nada, me preguntaba en qué extraño pasado podríamos habernos conocido y no encontraba la respuesta. Solo sabía que de algún modo mi vida iba a cambiar. Ay, ¿de qué te ríes? Ay, parece que la conversa de la Norma con don Emiliano, ¡uh! Tiene palabra. Es que a él siempre le ha gustado la Norma. Oye, pensándonos bien, a los hombres les gusta harto la Norma. Ay, es que tiene tan bonito cuti. Ay, unos dientes preciosos. Además que es tan abulta de seno. Yo creo que eso es lo que más les gusta a los hombres, ¿ah? Porque ya no es nada de joven, po. Oye, pero no se te vaya a salir eso último delante de ella, por favor. No, niña, si yo sé lo pretenciosa aquí. No hay que contradecirla en ninguna cosa, mi hijita. No. Por eso que yo nunca le he querido decir a nadie que yo soy sobrina de ustedes y no hermana, po. En realidad, eres medio sobrina nomás, por negra. ¿Cómo que medio sobrina, Dori? Pero si mi papá era hermano de ustedes, po. Hermanastro. El Polo era hijo de mi mamá y de don Leopoldo Pradenaza. De Norambuena no tenía, pero ni una pizca de sangre. Ni sangre azul, que fuera, po. Ay, negra, pero si yo nunca me he fijado en la cuestión de los apellidos. Además que yo te quiero mucho más que si fueras una hermana. Sabís, negra. ¿Sabés quién se dio cuenta? ¿Quién? El finado don Benjamino. Un día que ustedes andaban con la norma por allá por Coquimbo, él vino para acá con el Manolo Tapia a tomarse unos tragos. Y estaba bien amoroso conmigo, y de repente me la alarga. Oye, negrita, tú no soy hermana de las Norambuenas, ¿no es cierto? ¿Y tú qué le contestaste? Ay, claro que soy, pues le dije yo, soy la menor de la familia. ¿Y él no te creyó? No, se puso a reír. No, mi hijita, me dijo, se lo notó en la piel. Y siguió haciéndome cariño, así bien suavecito. Por Dios, que era fino ese caballero, ¿ah? Oye, ¿y el Manolo escuchó algo? ¿Qué iba a escuchar ese? Estaba preocupado de que le llenaran el vaso y nada más. ¿Y al Guille alguna vez le has contado? No, pues, mi hija. Si la norma dice que no hay que decírselo a nadie, a nadie se le dice. Además, ¿qué quiere? ¿A interesar al Guille mi historia? ¿Quién sabe? Yo lo encuentro bien metido contigo. El Guille es muy cabrón chico, Dori. Además, es menor que yo. Bueno, pero ¿y eso qué importa si está enamorado? Porque alguna vez te ha dicho que está enamorado, ¿no? Claro que me ha dicho, pues me dice que lo tengo loco, que soy la que más ha querido. Uy, y todas esas leceras que dicen los hombres. Pero igual tiene a la tonta metida en la casa. Así que, yo no me hago ni una ilusión. Oye, negra. ¿Y a ti qué es lo que te gustaría? ¿Sabés qué? Me gustaría encontrar un hombre grande, así como el Esteban. Y que me llevara lejos de aquí. Y alguien que se casara contigo. Podría ser. Eso mismo es lo que voy a conseguir yo. ¿Casarte? Claro. Con el Jaime Cardoso. Tú lo has dicho. Ten cuidado, Dorio. Yo creo que el viejo Emiliano es re simpático contigo, pero no me hace que quiera ser tu suegro, ¿eh? No, y además que la mamá del Jaime, uy, tiene una cara hebrava. Ay, despacito por las piedras. Déjame nomás, hermana, que yo sé lo que quiero conseguir. Y te apuesto lo que sea que lo consigo. Logré entusiasmar a doña Berta. Ella me va a ayudar. Ya me imagino cómo habrán pelado a mi papá. Ni hablamos de él. Lo que pasa es que doña Berta se da cuenta que si ella no da la pelea, su negocio nunca va a llegar a ser un hotel de primera. Ya quisiera yo tener el gran hotel. ¿Qué se supone que le falta para que suba de categoría? Cliente, postina. ¿No te das cuenta que pasa vacío casi todo el año? Perdóname, Manolo, pero yo siempre lo he visto con gente. Mira, yo no me refiero a tres o cuatro pelagatos que andan de paso, ¿no? Sino que llenarlo de bote a bote, invierno y verano, con reservas por anticipado. Ah, está ahí soñando. Los lobos nunca van a llegar a ser como Viña del Mar. ¿Y quién dice eso? Tú, po. ¿Acaso crees que la albaocénica va a conseguir que esto sea un centro turístico? Centro turístico no, mijita, sino industrial. ¿Y qué tiene que ver doña Berta en todo esto? ¿Cómo se ve que no te das cuenta lo que va a significar dos mil nuevos trabajadores con su familia? ¿Ahí se van a ir a alojar todo el gran hotel? Claro que no, pero necesitan vivienda, ropa, alimentos. Y entonces van a llegar los bancos a ofrecer créditos. Van a venir las empresas a levantar poblaciones. Los comerciantes a colocar locales. ¿Me vayas entendiendo? Sí, pero me cuesta imaginarme los lobos con tanta gente. Yo no, porque me doy cuenta lo que va a significar el progreso para todos nosotros. Y especialmente para ti, que debes estar cansada de pasarte aquí todo el día detrás del mostrador. Sí, po. Sí, a mí me gustaría que esto fuera un supermercado con empleados atendiendo a la gente y yo encargada de la administración nomás. Por eso te insisto, mi hijita, si Alba oceánica continúa con los planes, todo, todo eso se va a solucionar. ¿Me entendí? ¡Harto larga la conversa que tuviste con Andón Emiliano, Normita! Así, pues. Es que el negocio que venía a proponerme le interesa mucho. ¿Negocio? Ajá. ¿Saben lo que quería? Ay, ni que fuéramos brujas por norma. Me pagó para que le soplemos unos datos sobre algunos clientes. ¿Qué? ¿Se volvió loco el viejo Emiliano? ¿Quieres saber quiénes son los que están interesados en que la empresa Alba oceánica siga instalada aquí en los lobos? Bueno, nosotros, aparte que nadie. Es lo mismo que pensé yo. ¿Y se lo dijiste? Ay, ni loca, Lucy, por Dios. Sí, porque hay que ser bien despistada a contradecir a Don Emiliano. Y además que tampoco podemos estar en contra de Alba oceánica. Ay, ni tontas niñitas. Así que le dije a todos que sí, pero no piensa hacerme caso. Miren lo que quería su grito, ¿eh? Para que después nosotras agarremos fama de habladora. No, además que si los de Alba oceánica deciden irse de los lobos, tendríamos que irnos despidiendo de la idea de tener la quinta recreo. Ay, el Yeye se nos muere ahí mismo porque es lo único que sueña es con la famosa quinta. Ay, igual que yo. Ahí la estoy viendo. Con una gran pista de baile y un baldocín negro. Muy encerado. Con un montón de glorietas. Harta luces por todos lados. Y muchas guirnaldas por todas las. Ay, por favor, menos sueños y más trabajo, niñita. Los de la empresa Alba oceánica no van a venir a regalarnos la plata tampoco. Hay que ganársela. Oye, Normita, invita más seguido al viejo Cardoso, vos. Sí. Pedro. ¿Qué? ¿No te agrada verme? Ay, no te sentí entrar. Me asustaste. Entré despacio para darte una sorpresa, pero parece que no te gustó. Estoy con mucho trabajo. ¿Por qué no te olvidas un poco de la escuela? Todavía tengo que corregir este montón de pruebas de mal... Pedro. Córtala con las tareas. Pero no te enojes. Bueno, dime, ¿qué te pasa entonces? A mí, nada. Solamente que tengo que corregir este montón. Y esa no es una razón. Está fría conmigo. Pedro, yo solamente trato de cumplir con mis obligaciones. Cada día nos vemos menos. Eso no me gusta. Siempre tienes cosas que hacer. Uy, por mí ojalá que llegara a las vacaciones y disponerte un poco de tiempo. ¿Te aburrías haciendo clases todos los días? No, al contrario. Pero una semanita libre no me vendría nada. Yo también podría pedir esa semana. La dedicaría completamente a ti. Pero si sigo acumulando trabajo, me voy a pasar toda esa semana encerrada. ¿Vas a seguir revisando esas pruebas? Entiéndeme. No es que yo no quiera estar contigo. ¿Tú crees que me voy a ir? ¿Vas a quedarte acompañándome? No. Vamos a ir a comer al gran hotel. Y no me digas que no puedes porque no tengo ganas ni de discutir ni de enojarme. Vamos. Estás muy linda para dejarte abandonada detrás de un escritorio. Ya. Ahí está la falda para tu madrina. Mi mamá la dejó empaquetadita. Dijo que eran 200 pesos. Entonces debe ser 200 pesos. Oye, tu mamá salió. Sí, fue al gran hotel. Hablaste con la señora Bélgica. Ah, qué bueno. Entonces podemos conversar un ratito. Bueno, siéntate. Oye. Ajá. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Sobre qué? ¿Sobre Pelayo y tú? Es cierto que Pelayo me invitó a almorzar. Pero todo lo otro que corren son puras copuchas del pueblo. Yo sabía lo del almuerzo y... ...que se miraban como enamorados. Ay, Clarisa. ¿Y tú crees esas cosas? Mira, yo no te voy a negar que Pelayo tiene una mirada muy especial. Pero nada que ver con estar enamorados, pues. Oye. ¿Y cómo lo conociste? Por pura casualidad. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida, creo. Vaya, Emiliano Cardoso, qué sorpresa. Tú por aquí. Yo pensaba que no iba a llegar hasta la medianoche. ¿Y ese tonito? Vengo a la hora de costumbre, ¿no? Ah. Ya, contéstame. Ay, no me echa a perder el bordado. Me decís en castigo por lo que me dijiste. ¿Por qué pensabas que no iba a llegar hasta la medianoche? Bueno, porque cuando se empiezan a hacer visitas a los bares antes de las cinco de la tarde... ...es muy fácil suponer la cantidad de trago que se va a tomar. Dos. Dos dedales. Dos dedales de coñac me tomé. Nada más. Y ya vinieron esas brujas a la teatro, ¿no? Una agencia de detectives privados deberían colocar a las mujeres en este pueblo. Yo no te digo nada, Emiliano. La gente de la edad tuya puede tomar todo lo que quiera. Y donde quiera. Para que sepas. Fui a hacer una movida y creo que me resultó. ¿Con cuál de las no eran buenas? Ya, pues déjate, le cera, pues. Fui a hablar de negocios con la norma. Vaya. Tan mal estás en tu trabajo, Emiliano. Ya, pues córtala. Mira que me voy a enojar de veras, ¿eh? Mira. Conozco naranjo a la tal norma esa, oye. Cuando era una mocosa. Claro que ahora tiene más de cuarenta años. Bastante menos gorda era eso, sí. Y nada de rubia, te diré, ¿eh? Y zapatos teníamos a ponerse. También conocí a la madre. A la Norberta. Bueno, ¿y qué hay con eso? Después se fueron a Coquimbo. Allá le sopló mejor viento, parece. Bueno, pero ¿qué hay con eso? Mira. Fui a pedirle a la norma que me averiguara quiénes son los que atornillan al revés en la caleta. ¿Ves que por ahí, por el ferrolito, pasa todo el mundo? Hay que prevenirse de los que pueden estar a favor de Alba Oceánica. Bueno, ¿te tranquilizaste ahora? No mucho. Bueno, pero qué bello te picó, po, vieja. Yo no confiaría en la normita, Norambuena. ¿La vaina es para la señorita? Sí, yo pedí el gin. Gracias. Ahí está bien, gracias. Permiso. Salud. Salud. ¿Contenta de haber dejado esa sala de clases? Sí. Está agradable aquí. Tantas horas encerradas en ese lugar te ponen de mal humor. Puede ser. Hay que trabajar, pero hasta cierta hora. Después hay que olvidarse de todo. Hasta el día siguiente. Eso hago. Pero últimamente el tiempo no me alcanza para terminar todo lo que tengo que hacer. ¿Será por esa razón que ya no tratas de verme? ¿Cómo? Sí, tú antes me ibas a buscar o te las arreglabas para encontrarme. ¿Que yo me las arreglaba? Mamá, tú estás loco. Sí. Así era al principio. Yo salía a dar una vuelta y ahí aparecías tú. Y me decías, Pedro Cardoso, qué coincidencia. No te acuerdas. Así que, ¿te crees que yo me pasaba horas dando vueltas esperando a que a Pedrito Cardoso se le ocurriera salir a dar un paseo? Uy, que eres pretencioso. En cambio, ahora salgo y me doy vueltas. Si yo no voy a la escuela, no hay modo de juntarse contigo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Algo nos está alejando. Y no es idea mía. Puede ser, pero yo no me he dado cuenta. Yo no quiero que haya nada que nos separe. Ni que tenga secretos ni preocupaciones que yo no sepa. Pedro, ya te dije lo que me está pasando. Pero es que no necesitas trabajar tanto. Incluso cuando nos casemos, puedes dejar de hacer clases y dedicarte solamente a la casa. No, yo no quiero dejar de hacer clases. ¿Y casarte conmigo? Antes no eras tan partidario del matrimonio. Es que estaba buscando a la mujer ideal para mí. Y ahora estoy seguro que la encontré. Te quiero, Julieta. Pase, por favor. Ustedes no me recuerdan. Soy Patricio Saglerini, el procurador de la oficina de Magdalena. Sí, por supuesto. Discúlpeme, por un momento no lo reconocí. Tengo la bondad de pasar. No se preocupe. Me imagino que en un momento de tanto dolor todo se hace más difícil. Así es. No sabe cuánto lo lamento. Gracias. ¿Magdalena irá a regresar pronto? Sí. Solamente fue a dejar a mi nieto a casa de su madre. En ese caso prefiero esperarla. Por supuesto. Pero por favor, te me siento. Gracias. ¿Magdalena sabía que usted vendría? No. La verdad es que ella me encomendó una misión ante el juez de Iapel. Pero como no alcanzé a volver en horas de oficina, decidí venir para acá. Hizo bien. Para ella es muy importante saber cómo le fue. Con permiso. Señora Pilar. Sí. ¿Usted está al tanto de lo que se trata? Sí. Y ruego a Dios que esto no aumente el dolor de todos nosotros. Perdóneme. Uy, la hora. Mi madrina debe estar reclamando ya porque yo no he llegado. Sí, pero valió la pena el cuento del Pelayo, ¿no? Claro. Es tan raro que a uno le pase una cosa así, ¿eh? Sí, ¿eh? Oye, ¿por qué no te quedabas otro ratito? Le dices a tu madrina que la falda todavía no estaba lista, ¿ya? Y conversamos más. Bueno, pero un ratito no más, Carmelita. Bueno. Cuéntame de ti, Clarisa. ¿Cómo andan las cosas con el Guilla? Más o menos. ¿Por qué te pusiste triste? ¿Se pelearon? No, no es eso. Oye, ¿no me tienes confianza? Mira que yo sé lo que pasa. ¿Qué sabes? Que tú andas así porque el Guilla anda con la luz y no eran buenas. Y eso es una tontera. Sí, Latina Cardoso dice lo mismo. Y hasta mi madrina me aconseja que él ni piense en eso. Ves, pues, si esa mujer no te llega ni a los talones a ti. Aunque él la encuentre la más linda del pueblo. Mira, aunque él la encuentre la más linda del mundo, nunca se casaría con ella. ¿Y tú crees que conmigo sí? Sí. Pero en un tiempo más. Un tiempo más. Oye, Carmelita. ¿A ti no te importa que el Beto se haya enojado? No, Clarisa. Porque yo no hice nada malo. Tengo la conciencia tranquila. Ya te expliqué. ¿Y si no vuelve contigo? No, él no haría eso. Sería una tontera. Mira, yo sé que el Beto va a venir mañana o pasado y nos vamos a arreglar. Yo no podría estar tan tranquila. Si el Guille me dejara... Ay, ¿cómo sabes si encuentras a otro mejor, tonta? No, Carmelita. Yo tengo que casarme con él. Y luego. ¿Pero por qué tan luego? Si eres tan joven. Hola. Papá. Hola. Hola, mamá. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Menos mal que apareció uno de los jóvenes cardosos siquiera. Nosotros ya íbamos a comer. Pero si es temprano todavía. Bueno, si el papá tenía antes, no tenían para qué haberme esperado. No importa. ¿Cierto? Oye, Pedro, no creo que venga porque anda con la Julieta. Bueno, ¿y el Beto por qué le viene? El Beto está en la pieza. Deberse quedado dormido hace rato porque tiene la luz apagada. Por Dios, el niñito de nuevo no comió ni un solo bocado. Ah, ya. Ya. No me digan nada. ¿Qué le pasa? Es por el soplo que le vino a traer la tina, pues, mijito. Esa hija tuya que no sepa cerrar la boca, ¿no? Oye, perdóname, también es hija tuya. Sí, pero no salió a mí en eso de andar diciendo cosas que no corresponden, ¿no? Papá, y a mí tampoco, pues. Yo soy boca santa. No tanto, no tanto. Oye, Emiliano. La pobre tina se transformó en cuentera de tanto escuchar a las viejas que ahora comprar a la almacén, mamá. Eso es lo que pasa. Ay, el pobre Beto que está tan enamorado de la Carmelita, ¿no? Bueno, es verdad que se metió con un cantante. Ay, no se metió, Jaime, no seas hablador, tú también. Fueron a almorzar juntos, eso es todo. Pero a mí no me consta que sea verdad. En lugar de estar discutiendo, ¿por qué no le llega algo de masticar al pobre Beto, eh? Ay, sí, de veras, Emiliano, tenés toda la razón. Ese pobre niñito con todo lo que tiene que estudiar no quisiera que se me debilitara. Bueno, eso le pasa por despreciar el mal, por la mecánica. Si estuviera trabajando con nosotros, no le pasarían esas cosas, ¿no es cierto, Jaime? Cierto. ¿Por qué, oye? Claro, porque así la Carmelita no pasaría tanto tiempo sola, pues, mamá. Y no tendría tiempo de andar conociendo cantantes por ahí, pues. Claro. Al ojo del amo engorda el caballo. Justamente. Hola, mamá. ¿Cómo quedó, Andresito? Bien, no te preocupes. Pobre, niña. Patricio Saglerín y te espera, hija. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo le fue niña a Pell? Bien. Hice lo que usted me encomendó. Le he escrito y está en poder del juez. Bien. ¿Alguna otra novedad? No, no. La verdad es que como no alcancé a llegar a la oficina, decidí venir para acá. Bien, gracias. ¿Y cuándo se supone que tendremos el pronunciamiento del juez? No me lo dijeron, pero podemos consultar por teléfono al contar de mañana. Ah, bien. Entonces, por favor, acuérdese mañana de hacer ese llamado. Lo voy a hacer a primera hora. Mamá, ya está presentado el escrito. Ahora solo nos queda esperar el pronunciamiento del juez y que este sea favorable para nosotros. Confiemos en que esto servirá para despejar nuestras dudas. Yo me tengo que retirar. Yo lo puedo encaminar, Patricio. Ah, muy amable, gracias. Mamá, tengo una reunión con el abogado González. ¿No vienes a comer? No, tengo que comer con él. Tenemos que discutir algunas cosas de un comparendo. Pero voy a llegar temprano. Está bien, hija, no te preocupes. Ya me acostaré temprano. Sí. Te va a hacer bien descansar. Me espera un segundito, Patricio. Vuelvo enseguida. Sí. ¿Crees que alguien puede recordar el momento en que nace? No, no sé, no conozco de ningún caso. Yo sería el primero. Tengo la impresión de haber nacido aquí esa mañana. ¿Nunca me contaste si despertaste en la playa o en el trayecto al hospital o allí? En el hospital. Comencé a ver todo como si estuviera detrás de una cortina de gasa y la luz filtrándose por ella. ¿Cómo se siente? Tranquilícese. Está respirando normalmente y su pulso late con regularidad. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién es usted? Soy el doctor Sergio Marambio del Hospital de los Lobos. ¿Ubica a los lobos? ¿Quién es usted? Mi nombre... es Esteban. Esteban. ¿Y su apellido? ¿Apellido? No sé. Cuénteme cómo ocurrió todo. Cálmese, tranquilícese. Tranquilícese. ¿Puede informarme, por favor? Sufrió un accidente. ¿Accidente? Sí. En el mar. Tiene una pérdida parcial de la memoria, pero no es nada grave. ¿Y en qué año estamos? 1983. 1983. Tranquilícese. ¿Qué día es? 13 de julio. Las invito a comer. Esa es una buena idea. ¿Qué te parece? Se los agradezco, pero estuve caminando toda la tarde y estoy cansada. Pero si no va a ser tan pesado, Francisca. No, de verdad, gracias. Prefiero acostarme y seguir con mi libro que está entretenido. Pero vayan ustedes. Sí, vamos a ir. Nos hace falta tomar un poco de aire y mirar las estrellas. Esa no es precisamente una invitación a comer, pero me atrae mucho más. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está, doctor? Siéntese con nosotros. No, gracias. Solo quería saludarlo. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? Supe que se quedó sin enfermera. Sí, pero supongo que mañana llegará a la reemplazada. El hospital no puede quedarse sin personal. Sí, eso mismo me parece a mí. Julita, encontré el libro que me pediste anoche. ¿Sí? ¿Anoche? No, lo encontré esta tarde. Sabía que tenía que estar en algún lugar. No, le pregunto si Julita fue a verlo anoche. Sí. Fue a devolverme un par de libros y me pidió prestado a los hermanos que lo no son. No me habías dicho nada. ¿Se me olvidó? ¿Cómo es que se me olvidó? ¿No me dijiste que no tenías ni un minuto libre para verme? Pedro, una maestra de escuela, necesita dedicar un poco de tiempo a la buena literatura. ¿No es así, Julita? Claro. Bueno, anda a buscarlo cuando quieras. Yo voy al bar. Permiso, Pedro. Adelante. ¿Qué mentira vas a inventarme ahora? ¿Por qué habría de mentirte? ¿Desde cuándo vas a la casa del doctor Marambio? Ya lo escuchaste, Pedro. Solo fui a pedirle un libro. ¿No crees que yo soy estúpido? Pedro, te estás imaginando cosas. El doctor Marambio es un hombre soltero que vive solo. Y a mí no me gusta que mi novia vaya a su casa de noche. No levantes la voz. ¿No estabas tan ocupada? ¿No decías que tenías que corregir pruebas día y noche? Dímela firme, Julieta. ¿Me estás jugando, chueco? ¿Los demás ya comieron? Eso no me interesa. Pasé nada más que hablar dos palabras contigo. Bueno, si quieres, te espero hasta que vuelva. No, porque yo voy a llegar tarde. ¿La vas a ver a ella? Mira, la próxima vez que me pregunte eso, te va a dar un tapabocas, Clarisa. Ahora, váyeme. No hay más que una solución a nuestro problema. ¿Cuál? Ir a ver a doña Zulema. ¿Al peñón de las ánimas? Se entiende que a la casa de la vieja, pues. Ah, no. Ahí no me vas a llevar ni amarrada. Mi amor, yo preparé pisco sour, pero a lo mejor quería un martini usted. No, mi amor, está bien, gracias. Ahí tiene. Está muy rico. Qué bueno. Como a mí me gusta. Se quito. ¿Y usted? ¿Está bien? Contigo estoy mejor. Me siento menos desesperada. No, pues Magdalena. Hay que olvidarse un poco de las desgracias. Si no, la vida se transforma en un infierno. Yo, por ejemplo, estoy cansado como perro. Pero aquí me tiene, azulado y sonriente, como siempre. ¿Fue muy pesado el viaje a Yapel? No, terriblemente aburrido. Por último, llegar allá pase, pero volver de inmediato a Santiago es como mucho, pues Magdalena. Es que había que hacer eso hoy. Yo soy eficiente en todo lo que usted me pide. Pero ahora, por terrible que esto sea para usted, quiero que desconecte de este problema por un momento. Está bien. Además, no quiero angustiarte. ¿Sabe lo que falta para que todo sea perfecto? ¿Qué? Que usted me dé un beso. ¡Listo! Se lo comió todo el chiquillo mañoso. Ahora, si quiere, se puede morir de amor, pero no es desnutrido. ¿Quién? Tu hermano, por niño. ¿Oiga, usted viene con hambre? No, yo comía. Ah, ya. ¿Con la Julieta? Sí. ¿Y cómo está la Julietita? Bien. Ay, qué bueno. No estás muy comunicativo esta noche, ¿eh? ¿Problemas, hermano? Nunca faltan. Ay, Pedrito. No me digas que tú también peleaste con tu polola. ¿Peleaste, Pedrito? No, mamá, no se preocupe. Ay, mamá. Bueno, yo voy a dar una vuelta al farolito. Vuelta con amanecida va a ser esa, parece. Yo te acompaño. Ah, ya está. Partió el ocho. Pero que no pueden quedarse una sola noche tranquilos, niños, y acostarse temprano, digo yo. Déjalo vos, que si son jóvenes. Claro, pues, defiéndelo nomás, si son igualitos a ti, pues. Que hasta viejo ha sido siempre candil de la calle y oscuridad de tu casa, oye. No te quejes, ¿eh? No, muchas mujeres tienen un marido tan bueno como el tuyo. Mejor me callo, oye. Oye, pares la oreja ya, ¿eh? Y pregúntenle a la norma si hay alguna novedad. Ok. Y saludos a la Dori. ¿Es su nombre vos, papá? Ah, no, pues, ah, no. Pues se te pasó la mano, pues, Emiliano Verdoso. ¿Cómo? Pero te parece muy correcto mandarle saludos a la Dori, oye. Encima mío, en mi propia cara. Como si fuera la novio o la esposa de tu hijo. Ten más respeto por mí que soy la madre. Si quieres, pues. Mi papá no ha querido faltarte el respeto, mamá. No, yo le mandé saludos a la Dori porque es una de las dueñas del farolito. Y sería. Sí, sí, claro. Arreglala nomás. ¡Viejo zorro! Como si todo el mundo y hasta las piedras no supieran la historia de este con esa mujer. No, si yo lo dejo porque es grande y es todo un hombre ya, así que él sabrá lo que hace. Bueno, como debe ser, pues, mamá. Claro, pues, que si ahora acepto que se hable de este asunto delante de mí, pues, Jaime. Mañana me la van a traer aquí de visita, la mujer es a la... No, cuidado, cuidado, cuidado. Tienes boca santa, pues, señora. ¿Por qué reaccionó de esa manera? Es culpa mía. Es que lo hubiera nombrado al diálogo, papá. Es culpa mía porque le dije que había ido a pedirle a la norma que me averiguara quién eran los traidores en la caleta. ¿Y se enojó? No, pero una regla así con las no eran buenas no cuadra en su orden. ¿Y la norma va a poder ayudarte? Difícil poder confiar en ella. ¿Quién no hubiera adivinado cuando conocí a Benjamín Suárez todo lo que iba a pasar? Buenos días. ¿Quién es el que vende aquí? Ah, no, señor, no, no. Aquí vendemos nada más que al por mayor. El marico fresco ahí en los puestos. Estoy hablando de comprar todo el desembarque. ¿Cuánto pide por todo esto? ¿Y usted pagaría al contado el billete? Sí, señor. Solo me falta saber qué es lo que tiene que ofrecer y cuál es su precio. Oye, ¿y quién es usted? Yo soy Benjamín Suárez. He venido a comprar todo el desembarque. Toda la producción de la caleta. Es decir, lo que saca usted y todos los demás. Eso me gusta. Oye, ¿y mírame una cosa? ¿Piensa llevárselo en su auto? No. El camión frigorífico lo trasladará Santiago. Harto que me entusiasmé con Suárez. Bueno, pero es que también pagaba casi el 20% más que en los terminales del norte. Hasta que los ahuyentó a todos. Ese era su plan. Y lo traía muy bien pensado. Es que era más que bueno para nosotros. Así daba gusto trabajar. ¿Te acuerdas, Pedro? Compraba hasta las lapas. Y todo le servía y lo agradecía. Yo sabía que era demasiado bueno para que durara. Y así también fue la frustración cuando nos dimos cuenta de sus verdaderas intenciones. Para mí que nos demoramos mucho en darnos cuenta. Bueno, es que con plata se manejan muchas cosas, Jaime. Y a Salen le sobraba la plata. Por eso pudo dividirnos. Y hacernos tragarle las condiciones durante tanto tiempo. Eso es lo que se llama un canalla vos, papá. Que no te escuche mi mamá. Dice que es malo hablar así de los muertos. La muerte no transforma en buenos los canallas, Pedro. ¿No es así, papá? Sí, así es. Y sería tonto de parte nuestra olvidar cómo era ese tipo, ¿no? Y así deben ser todos los de Alba Oceánica. Ojalá que eso quede claro en la reunión. En este pueblo hay muchos olvidadizos. Bueno, me voy al farolito. Estaré atento a todo lo que se escuche, papá. ¿Vamos, Pedro? No. Cambié de opinión. No estoy para diversiones. Ya es tarde. ¿No vas a ir a dejarme? No. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Mañana te iré a dejar. ¿Tienes alguna duda? Ninguna. ¿Y el convencimiento total que nunca nada podrá separarnos? Nada. Entonces, ¿todo está bien? ¿Seguiremos caminando juntos? ¿Qué pasa? ¿Y si existiera otra mujer? ¿Alguien? No la recuerdo. Si hubo otra mujer, quedó atrás. Si hubo otra mujer, quedó atrás. Se ahogó en el mar, junto con todo mi pasado. ¿Tú eres la única? ¿Tú eres la única? Hasta morir. Morir. ¿No crees que se puede morir de amor? No crees que se puede morir de amor. ¿Te fue bien anoche? Sí, mamá. Hija, ¿no es muy agotador que programes esas comidas de trabajo? Sí, un poco, pero era necesario. Teníamos que hablar algunas cosas del comparendo. ¿Es un asunto difícil? No, no, no. No más que otros. Afortunadamente me llevo muy bien con el abogado González. Me alegro. Hija, ya son las ocho. No vayas a llegar tarde ese comparendo. No, no te preocupes. Quedamos en que él se haría cargo. Yo me voy a quedar en la oficina esperando la resolución del juez de Yapel. Suponía que debía ser eso lo que te tenía tan tensa. Fue un acierto que mandarás a ese joven Saglirini a personalmente a dejar ese escrito. Sí. Ganamos un tiempo precioso. Parece un muchacho bastante eficiente, ¿eh? Lo es. Nos ayuda mucho en el estudio. ¿Aún estudia leyes? Sí. Dice que no tiene ningún apuro en terminar. Además, con el trabajo que tiene, no se puede dedicar a fondo. Pero es una lástima. Sin un título es muy difícil que pueda progresar en tu oficina o en cualquier otra parte. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te conoces tú? Me han hablado de ella. ¿Y te han dicho también que antes de que llegara el doctor Marambio, ella era la que curaba a los enfermos y ahora sigue sanando a mucha gente? Pero es que yo no quiero ir. Todo porque no es una doctora recibida ni trabaja en un hospital, ¿no es cierto? Oye, mira, yo nunca te he levantado la mano, Clarisa. Y trata de que esta vez no lo haga, ¿eh? Ya, ya, vamos. Tanta gente cupuchenta, le pintaron una película en colores y el Beto cayó en la trampa. Y no era cierto. Lo único cierto es que yo sigo enamorada del Beto. Oye, si tú quieres yo hablo con él, yo soy la hermana mayor. No, no te preocupes, déjala que él recapacite solito nomás, no tengo ningún apuro. Además me cargan los hombres celosos. Oye, Carmelita, ¿has visto a la señora Rosaura? Sí, la vi cuando entré. Ay, me contó algo, pero increíble. Bueno, si es tan increíble, no será cierto, ¿no? No, si es cierto, si la señora Rosaura no miente. Adivina quién venía caminando hace un rato por la playa. ¿Quién? El Esteban y la señora Ignacia. Ay, no debe ser cierto, los debe haber confundido, pues Tina. ¿Para qué van a andar en la playa tan temprano? Pero Carmelita, no te hagas la tonta. Está claro que venían de la cabaña del Esteban. Esteban. Hola. ¿Dónde te veniste ayer toda la tarde? ¿No jugué en la casa de Ignacia? Debí suponerlo. ¿Está bien ella? Sí, muy bien. Apareció algo que puede complicar mucho las cosas. ¿Qué? Una carta anónima en la que se amenaza de muerte a Suárez. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. ¿Por qué lo dudas? No, no lo dudo, pero el asunto es grave. ¿Le enviaron la carta a Ignacio? No. Al propio Suárez. Y hay más. Y hay más todavía. En la carta se le combina a abandonar los lobos. Solo los de la caleta eran los que tenían interés en expulsarlos de aquí. Sí, claro. ¿Darán cuenta a la policía? No, no creo que hagan eso por el momento. ¿Qué dices por el momento? Pedro, el asunto va a explotar por otro lado. No te entiendo. No te entiendo. ¿Qué dices por el momento? ¿Qué dices por el momento? ¿No te estás comportando como un adolescente? atractivo y muy agradable, pero no tengo por qué confiar en él. Además, este amor que se ha manifestado en forma tan imperiosa en cuanto murió Benjamín, tampoco puede inspirarme demasiada confianza. ¿Por qué no le das un poco de tiempo y trata de conocer a Esteban? Eso es lo que te pido yo a ti, Ignacia. Date tiempo y conócelo bien antes de embarcarte en algo realmente serio. No te preocupes por mí. Yo lo conozco desde antes de nacer. Sí. Sí. Claro. Claro que sí. Entiendo. Perfecto. Ha sido muy amable por la información. Hasta luego. Gracias. Patricio tiene que ir a la notaría a buscar la escritura. Paula, esto es para archivar. ¿Cómo? Acabo de hablar con Illapel. Ah, sí. ¿Y qué le dijeron? Nuestra petición fue acogida favorablemente. Hoy día dan la orden para exhumar el cadáver. Es una gran noticia. Aunque también bastante terrible, ¿no? Pero ya no se puede echar que atrás. No, por supuesto que no. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? La exhumación es hoy, ¿no? No. Hoy cursan la orden. Me informaron qué procedimiento será mañana. Ah, tenemos tiempo entonces. Patricio, por favor, vaya de inmediato a la notaría. Retire la escritura y vuelva enseguida. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Nada, pues, Magdalena. No nos corresponde hacer nada. Voy y vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Te cansaste? No. Bueno, ¿y por qué no caminas? Vamos, Lézate. No, por favor, no me lleves donde la vieja aquí. Oye, Priscila, no te va a comer. Vamos solamente a consultarla y si no nos gusta lo que nos dice, bueno, nos vamos y le decimos chau. Tengo miedo. Anoche no dormí nada y cuando llegaste ya estaba claro. ¿Voy hasta cuándo? Me va a controlar la hora de llegar. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a vivir fuera de la casa. No, Guille, no. Sí, eso voy a hacer. Hoy día mismo pejo todas mis cosas y me voy. Así se han acabado todos los problemas. ¿Escuchaste? No, Guille. Si tú te vas, yo me muero. Me muero. Larisa. Lo dije porque... porque estaba enojado y me dio rabia. Mira, yo me voy a quitar contigo, ¿ya? Ya vamos, vamos. Guille, ¿tú te casarías conmigo? Sí, no sé. Es que ahora no, en otro tiempo. A lo mejor más adelante. Más adelante cuando tengamos plata. ¿Ya? Eso es. Cuando tengamos plata. Más adelante. Vamos, vamos, vamos. Si la brigada de homicidio se hace cargo del asunto, la cosa se pone seria, Esteban. ¿Y tú qué aconsejas? Tal vez sería hora de alejarse de los lobos. ¿Por cuánto tiempo? No sé. El que sea necesario. Si desaparezco ahora, voy a pasar a ser el principal sospechoso. El único problema sería encontrar un buen escondite. Pedro, no pienso abandonar los lobos. Tienes que hacerlo. Después va a ser tarde. Prometí hacer frente a todas las dificultades y creo que estas no van a ser las peores. Pero sería una locura. Tú eres una persona cuerda, ¿no? Mirá, echan dar el compresor. Sigamos trabajando. Como quieras. Tienes que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¡Vamos! 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 Hola. 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 ¿Y a usted qué le pasa? ¿De qué? Lo vengo a saludar y no me mira. Ahí la estoy mirando. Esto provocará una gran conmoción en el pueblo. Tú sabes cómo es la gente de Los Lobos. ¡Qué importa lo que opine! ¿Pero cómo que no importa? Si resulta que me equivoqué al certificar una muerte accidental. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. Y no morir de amor en cada amanecer sin tu calor. Es triste despertar cuando no estás en soledad. Grito en la sombra ¡Vuelve! Te pido a Dios, me dé el valor, para luchar por este amor. Enloquecer sería más fácil que dejarte amor. Enloquecer sería más fácil que dejarte amor. ¡Vuelve! cido de mal a la la… Noel ¡Gracias por ver el video!